Mi gente bonita, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? ¿Cómo me los trata la vida? La vida, la vida siempre tiene algo para nosotros. Esperemos que esas cosas sean buenas, siempre tratando de mantenernos positivos. Toca, ¿sí o no, mijos? Toca. Oigan, como se pueden dar cuenta por aquí, tengo un sombrerito, un sombrero volteado. Es un sombrero típico colombiano, que tiene un material y un tejido súper especial. Es difícil encontrar el original, este que tengo por estos lados. No es original al 100%, el original no tiene los colores de la bandera, sino es más en el otro tejido que se ve alrededor. Pero si tienen la oportunidad de ir a Colombia o conseguirse un sombrero volteado original, súper chévere. De todas formas, aquí este es hecho con palma y también se apoya a los artesanos colombianos, porque esa es la finalidad. Y hablando de apoyar a los colombianos, les cuento que ya está el video listico para que vayan y lo vean de todo lo que se vivió en este festival colombiano, donde tuve la oportunidad de hablar con diferentes emprendedores que ayudan y apoyan a estos artesanos colombianos, también de diferentes etnias, de diferentes grupos indígenas y pues que la idea es difundir. Inclusive también nos estaban ellos contando que tienen algunos intercambios, acuerdos económicos y también arte mexicano. Por ahí me encontré con algunos emprendedores que hacían sus cambios con también artesanos de México. Así que digo ¡guau! Me gusta esta combinación mexicolombiana que se sigue dando por aquí y por allá. Oigan, el día de hoy tengo un video que tiene como título Por primera vez en muchos años México tiene utilidades en la producción de gasolina. Definitivamente estamos en un momento en el que todos estos recursos relacionados con la energía, con el transporte, están en un auge. Por eso es que estamos librando guerras en el mundo, literal. Así que sé que México se está direccionando de una manera muy muy buena hacia su autosuficiencia en estos recursos y ahora pues incluso generando ganancias. Así que vamos a ver de qué se trata este video. Ustedes saben que siempre les dejo aquí en el link la descripción con el link en la descripción para que vayan y visiten el canal original y dejen su amor y su cariño por allí, así como lo hagan por acá. Ustedes ya saben cómo, con su like, que se suscriban al canal, que activen la campanita y los espero en mis otras redes sociales. Sin más, a lo que vinimos vamos, hagámosle a lo que te truje chencha. Lo pensé, a lo que te truje chencha. Nos fuimos. Utilidades en la producción de gasolina Por primera vez en muchos años se tienen utilidades en la producción de gasolina. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en conferencia de prensa, dijo que se está produciendo más gasolinas que antes, y que por primera vez en muchos años se tienen utilidades en la producción de gasolina, y eso está ayudando a compensar el subsidio. Pero lo que ayuda más es que ya llevan tres meses con un precio de petróleo crudo de exportación. La mezcla de petróleo que se vende al extranjero por encima de 90 dólares el barril, detalló el mandatario. López Obrador añadió que en el balance, aun cuando subsidian la gasolina, el diésel, sus combustibles, salen a mano y no significa un déficit. Asimismo dijo que incluso tienen un pequeño porcentaje, una pequeña cantidad a favor, y esto lo hizo el gobierno mexicano primero que en otros países, y ahora ya los están haciendo en otras partes del mundo, que no es para presumir, pero sí nos copian a veces, comentó el presidente. Sin embargo, como estamos nosotros produciendo más gasolinas que antes, por primera vez en muchos años se tienen utilidades en la producción de gasolina. esto ayuda a compensar ese subsidio, pero lo que ayuda más es que ya llevamos tres meses con un precio de petróleo crudo de exportación, la mezcla de petróleo que se vende al extranjero, por encima de 90 dólares el barril. Entonces, en el balance, aun cuando estamos subsidiando la gasolina, el diésel, los combustibles, salimos a mano, no nos significa un déficit, incluso tenemos un pequeño porcentaje, una pequeña cantidad, una pequeña cantidad a favor, esto lo hicimos nosotros primero que en otros países, ahora ya lo están haciendo en otras partes, no es para presumir, pero sí nos copian a veces. Lo segundo es lo de los alimentos. Ahí es donde tenemos más problemas, porque si bien en Estados Unidos lo que les impacta más en inflación son los energéticos, a nosotros nos impactan más los alimentos, incluso más que a ellos, el incremento, el precio de los alimentos. Y por eso estamos ahora impulsando toda la actividad productiva, porque la fórmula es ser autosuficientes en energéticos y ser autosuficientes en alimentos. Eso es lo que hemos propuesto desde hace muchos años, a diferencia del modelo neoliberal. ¿Qué decían los tecnócratas? Que no había que producir en el campo, se desmanteló toda la política de fomento al sector agropecuario, porque se partía del principio, o del criterio, de que en un mundo globalizado, se podía comprar en el extranjero lo que se necesitara. Pero eso no es así. Ese es un asunto, una visión muy economicista, porque ahora con la pandemia, con la guerra en Ucrania, han aumentado por no hablar de otros temas. No solo el precio de los fertilizantes. Antes producíamos nosotros los fertilizantes, y ahora los tenemos que comprar, porque se privatizó Fertimex. Eso iba yo a decir, pero los fertilizantes. Entonces, cuestan más los fertilizantes, pero no solo eso. Entonces, el transporte marítimo ha aumentado hasta en 10 veces el costo del transporte de mercancías. Entonces, si se produce en México, nos ahorramos el flete. Y por eso estamos ahora impulsando mucho la producción de autoconsumo. Esto es, que se produzca maíz, frijol, y estamos fortaleciendo nuestras plantas de producción de fertilizantes. Y el plan que tenemos es que se van a entregar fertilizantes gratuitos a dos millones de productores a partir de este año. Nos dejaron unas plantas. Es una historia de corrupción que me va a llevar tiempo aquí a explicar. Pero, en pocas palabras, en el tiempo de Salinas, privatizaron las plantas. Privatizaron todo. Con esto, México avanza hacia la autosuficiencia energética, en donde Petróleos Mexicanos tiene que realizar 10 tareas para lograr dicho objetivo y garantizar que los precios de los combustibles no incrementen en términos reales. La primera de ellas tiene que ver con las reservas de hidrocarburos, las cuales han venido disminuyendo, desde 2012, de 13.800 a 7.000 millones de barriles al inicio de esta administración. Las proyecciones de la presente administración es dejar el mismo número de barriles que cuando asumió el poder para el año 2024. Ustedes saben a la perfección que, en estos momentos, Rusia y Ucrania están en guerra, y, pues, también, obviamente, la Unión Europea mete la cucharada, y Estados Unidos también. Sabemos que la razón principal es por este gasoducto que se encuentra justamente en Ucrania y que, pues, permite transportar todos estos recursos energéticos desde Rusia hasta Europa y, pues, Estados Unidos. Como siempre, metiendo la cucharada. Repito, yo no tengo nada contra la gente de a pie. Igual de acá, todos estamos trabajando en el mismo sistema. Yo estoy hablando de los que toman las decisiones allá arriba. Siempre he dicho lo mismo. ¿Por qué hago este comentario? Porque justamente es esta crisis que está sucediendo entre estos países lo que hizo que, a través de las sanciones que Estados Unidos les puso a Rusia y se dio un tiro en el pie de Estados Unidos con esta decisión, pues, ha provocado que los precios de la gasolina, del gas y de todos estos derivados del petróleo relacionados con la energía, pues, nos estén afectando literalmente al resto del mundo, especialmente a Estados Unidos. Porque yo he visto realmente cómo los precios se han doblado. O sea, lo que antes me costaba llenar el tanque de mi carro, ustedes saben que aquí un carro no es un lujo, es una necesidad para poder desplazarse y ir a su trabajo. Entonces, por eso lo digo. Lo que antes me costaba llenar el tanque de mi carro, hoy en día me cuesta el doble. O sea, y fue un cambio súper rápido. No es como que hubo una transición. Como la gasolina es costosa y la comida se tiene que transportar, pues, el precio de la comida también sube. No solo eso, Rusia también exportaba muchísimos fertilizantes para Sudamérica, para México, para muchísimos países. Y como se les han hecho todas estas sanciones, pues, Rusia ya no está pudiendo exportar de la misma manera. Siguen haciendo negociaciones de su gasolina, de su gas hacia la India y hacia Asia, ¿no? China y todos estos países por allí que obviamente sí siguieron consumiendo. E igual México, porque el presidente AMLO dijo cada pueblo es soberano, yo no me voy a meter ahí hacia ningún lado, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Todo sube de precios. Por eso en estos momentos estamos en la crisis que estamos. Por eso en Colombia también están en la crisis que están en la alimentación también, porque no hay fertilizantes. Sin embargo, el otro día tuve la oportunidad de ver un video en el que se muestra cómo el presidente AMLO le está obsequiando, les está regalando el 100% de lo que cuestan estos fertilizantes. Es decir, les está dando los fertilizantes sin pedir nada a cambio a muchísimos campesinos, especialmente de Oaxaca, de Chiapas, de Guerrero. Para que puedan producir comida y la gente pues tenga con qué subsistir, al igual de que seguir pues ayudando y apoyando el campo en general. El presidente estaba explicando cómo en el gobierno de Salinas se privatizaron las compañías o las empresas productoras de estos fertilizantes. No solo esas empresas, sino muchísimas y muchísimas cosas se privatizaron en el gobierno de Salinas y digo, ¡guau! Este hombre de verdad que supo cómo hacerla. Y no solo él, la maquinaria que se montó para hacerlo y cómo los gobiernos que siguieron después de él continuaban con toda esta maquinaria, ¿no? Impresionante. Pero bueno, eso lo único que hizo fue llevar a México a una crisis brutal de la cual pues están saliendo lentamente y eso es lo que la gente no entiende. La gente no entiende y no ve todo lo que los gobiernos anteriores hicieron, robaron y saquearon al país y pretenden que un nuevo presidente que sí tiene buenas intenciones de hacer las cosas solucione todo el miércolero que los demás hicieron por 40 años. O sea, entiendan que eso no no se soluciona así de rápido. O sea, es un proceso, pero se están viendo las cosas. ¿Por qué? Porque ahora México es autosuficiente, se está direccionando hacia esa autosuficiencia energética justamente con la producción de las gasolinas, del gas, de todos estos productos relacionados con la parte energética. Razón por la cual se pretendía hacer la reforma energética que no pasó justamente para que fuera México el que se quedara pues con el manejo de estos recursos. Solo iba a quedarse como con un 53% y aún así el resto de compañías internacionales pues iban a continuar con lo suyo. No se dio, pero pues en cambio sí se dio lo del litio que también es fundamental las energías del futuro que no son tan del futuro y que tampoco son tan limpias como nos dicen. Pero bueno, sin desviarnos del tema. Aquí la cuestión es que definitivamente el presidente AMLO tomó las decisiones correctas al restaurar las seis refinerías que restauró y al comprar la otra refinería acá en Texas y al igual que abrir la otra que tienen en estos momentos en Dos Bocas en Tabasco. Hay un proceso de transición para continuar con las energías renovables, pero no se da de la noche a la mañana. Mientras esa transición sucede, la realidad del día de hoy, de la actualidad, es que todavía somos dependientes de las energías provenientes de los combustibles fósiles. Quien hoy en día tenga esa autosuficiencia pues no va a sufrir la crisis de la misma manera como los demás países. Debido a toda esta dirección que tiene México hacia esta autosuficiencia energética es que vemos que no están sufriendo la crisis a nivel de la depreciación del valor del peso mexicano. Inclusive están teniendo la oportunidad de exportar hacia otros países como por ejemplo Estados Unidos estas gasolinas inclusive hasta llegar a 90 dólares el precio del barril. Obviamente porque hay más demanda de personas y de países que necesitan este recurso pues el precio va a subir y es justamente esta la razón por la cual hay que apuntarle a ser creadores y productores tanto de las energías provenientes de los combustibles fósiles en este caso como de los fertilizantes porque cuando uno no tiene un producto pues uno le toca acoplarse a lo que el precio que le coloquen el que sí lo tiene el que lo quiere simplemente vender y decir ah no pues usted lo necesita este es mi precio y ya ellos no es como que van a decir ay sí pobrecito usted no por eso el presidente dice hay que apuntarle a ser autosuficientes en la producción de los fertilizantes y en la producción de las gasolinas del diésel todos los derivados el gas todo lo que está relacionado con esta parte energética y hoy lo podemos ver la gente se desplaza desde Estados Unidos a México pasa en la frontera a cargar sus carros para obtener gasolina más económica y además de eso muchos de ellos por la crisis que se está llevando a cabo en este país de la inflación deciden irse a México por unas temporadas para vivir allí porque es mucho más económico ¿no? rentar una casa comprar una casa comer vivir relajarse es mucho más viable que quedarse acá en Estados Unidos pues porque acá los precios siguen siendo altísimos y es que como les repito los he visto en mi día a día tanto cuando voy a comprar lo que necesito de comida como cuando voy a cargar el carro o sea es real se los digo yo que vivo acá en Nueva Jersey y lo he podido ver así que bueno México se está direccionando hacia donde tiene que ser entiendan que es un proceso de transición las energías verdes que no son tan verdes porque el planeta sufre y que son renovables pero que es un proceso mientras tanto están haciendo lo que tienen que hacer y lo están haciendo muy bien ya se están viendo estas ganancias obtenidas debido al pensamiento que el presidente AMLO tuvo de decir bueno aquí necesitamos apuntarle a la autosuficiencia energética así que espero que les haya gustado esta información y este video si ustedes quieren apoyarme es muy fácil lo único que tienen que hacer es dejar su like suscribirse a mi canal y activar la campanita recuerden que los espero en mis otras redes sociales TikTok Instagram y Facebook los espero también para que no se pierdan la oportunidad de ver el video del festival colombiano en conmemoración a la independencia de Colombia que fue el 20 de julio 212 años librados de la corona española sin embargo seguimos en la lucha así que ha llegado la hora de decir mi frase favorita ustedes ya la conocen mi corazón es mexicano mi sangre colombiana nos vemos en un próximo video chaito 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 chau chau ¡Gracias!